Bueno Piojo, no sé si estoy imaginable, ¿no? Cuando firmaste por unionistas, pero en Copa del Rey hay un unionista Real Madrid. Creo que Salamanca es la única ciudad donde ha tocado dos veces el gordo seguido. Increíble. El día que ascendimos fue una alegría inmensa, pero lo de hoy supera todos los límites. Cuando queda una bola, solo había una opción. ¿Sabíais que era Real Madrid? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Y cuando ves unionistas, ¿qué es lo que sucede? Esta mañana, cuando llegábamos al campo Portilla y Carlos de la Nava, lo hemos dicho. Hemos dicho toda la secuencia que se ha dado y lo hemos recordado. Ojalá fuera así. Que no se puede pedir más, ¿no? Creo que hace seis años no existíamos. Hoy vamos a jugar contra el club más grande del mundo. No tengo palabras para describir esto. ¿Qué significa para Salamanca que vaya a venir el Real Madrid? Son palabras mayores, ¿no? Creo que... Pero sobre todo, ¿qué significa para unionistas, no? Para Salamanca significa mucho... Para los que vivimos y mamamos este club desde prácticamente el inicio, desde que existía, esto es un paso increíble. Aquí hay gente que no cobra ni un duro por hacer lo que hace. Hay gente que todos los días tiene que montar un campo de fútbol, lo que por lo menos parezca un campo de fútbol, y ahora va a venir el club más grande del mundo. Es increíble. Las pistas tienen sus limitaciones, pero la afición quiere las pistas. Tiene que ser ahí, por lo menos como premio para los que montan todos los días, dos horas antes del partido. Si preguntas a Fletilla, aquí no hay tutía. Somos súper tajantes. Nosotros queremos jugar en las pistas y creo que la gente tenemos que premiar a los 1.500, 2.000 que van todos los días a vernos. Esos tienen que ser los que se hagan beneficiar de esta eliminatoria, no los que vengan de fuera ahora y se apunten a esto. Tiene que ser premiar los que estamos allí todos los días. Cuando hay niebla, cuando nieva, cuando llueve y cuando perdemos, están allí todos animándonos. Gracias, Piojo. Gracias a vosotros. Gracias, Piojo.